En WRC3 le fue muy bien a los sudamericanos, que cosecharon podio doble para dos países. En la última corta jornada de poco más de 60 kilómetros, el paraguayo Diego Domínguez Hijo le arrebató la victoria al local Jakub Matulka, puntero durante dos días, y trepó primero a la rampa de llegada con una exigua diferencia de dos segundos ocho décimas, anotándose otro logro en la especialidad. Domínguez fue el más veloz en los cuatro tramos del domingo, así que el polaco poco pudo hacer ante la embestida de quien es ahora un cómodo líder en esa clase, 27 puntos más arriba que Mateo Chatillon, cuarto en este rally con su Renault Clio. Contentísimo, a disfrutar, llegamos la tercera victoria de seguido, así que nada, el WRC Paraguay me motivó un poco más para acelerar, así que nada, un saludo a todos y gracias por el apoyo. El tercer puesto fue para Bolivia, ya que el joven Nathaniel Brun alcanzó ese resultado por primera vez, acompañado por el cordobés Pablo Olmos en un For Fiesta Rally 3, al igual que sus predecesores. Brun culminó a 47 segundos dos décimas de la Zunceno, luego de ganar dos tramos en esta competencia, el 9 y el 16. Bueno, acá terminando el rally, extremadamente contento acá con mi copy, tercer puesto en Polonia, bueno, la idea no era venir a hacer esto, pero se dio y acá estamos.